¡Aplausos! 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 Me lo advirtieron Que fueras bueno Que tu alma era tan fría como hielo Que tu corazón está hecho de hielo Que eras un hombre de piedra para amar Que lo vivieron, que eras de negro Que fingías ser un ángel, el más hielo Pero dentro de tu ser, eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso, te llegué a querer Si yo sabía que de tus labios había veneno Y que el espino será tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía por qué razón te tragué mi vida Sabiendo que era una bien mentira Cuando decías que me querí Dios Si me olvidé de ti Porque aún te agríe mi amor Me lo advirtieron, que eras veneno Que fingías ser un ángel, el más hielo Pero dentro de tu ser, eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso, te llegué a querer Si yo sabía que de tus labios había veneno Y que el espino será tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una bien mentira Cuando decías que me querí Dios Si me olvidé de ti ¿Qué te dirías? Porque aún Te di mi amor ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!